Niños, ¿querían un video que nadie les va a enseñar? Ya vamos en el avión, saluden a los jugadores del América Señor Benítez, mande un saludo Molina ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Chema! Aquí voy con mi equipo, el América, vamos a ganarle a las chivas ¡Señor! ¡Señor! Vamos a ganarle a las chivas, ¡vamos por ellos! Ya me tocaba, ya me tocaba Vamos, ¿cumplió su sueño aquí, Baldo, de volar con Rufo? Me dormí bastante Pero, no, 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 pero volaste con Rufo aquí, Baldo No, con Rufo, Rufo me hizo arrullar más bien ¿Qué quiere que me corte el pelo? Estaría bien, ¿eh? ¡No! Canalito, pórtese bien Igualmente Niños, todo el vuelo te vi dormido, carnal ¿Cómo se porta este niño dormido? ¿Rufo cumplió su sueño de volar con el América o ustedes con Rufo? Nosotros con Rufo ¡Chucho! ¿Cómo te fue? Bien Aquí, Baldo, ¿cómo quieres que me corte el cabello? No, así pelón como yo, así que vamos campeones No, no, no ¿Se la compro a la Jun? La Jun sí lo dijo bien Sí, un tantito así, al menos para que sea algo interesante, ¿no? Un pedazo así, por el título Sí, sí, por el título Va, por el título de mi América, sí Ya está, pelón así como yo No, aquí, Baldo Pelón así como yo, conste, que él dijo que sí No, no dije que sí, nunca dije que sí, a la Jun sí se la compro Sí, ya está El pedazo, ¿qué pedazo sería de esto? Esto, ahí está Por el título de mi equipo, ahí está Pelón como aquí, Baldo No, no, aquí, Baldo Estos niños, cumplo mi sueño de viajar con el América Un sueño que tenía desde niño Y ahora quieren cortarme el pelo Carlitos, pon en orden a estos niños, por favor Aquí está, cumpliendo un sueño más Viajando con el América ¿Me quieren cortar el pelo estos malandrinos? Y sobre todo el aquí, Baldo Es que la verdad ya te hace falta No, no me frías, joven ¿Te hace falta o un champusito? Champús y me pongan Dime una cosa, cumplió su sueño Rufo ¿De viajar con el América o ustedes de viajar con Rufo? Este, creo que nosotros Ambos, ¿no? Ambos Ambos, la neta, ambos Gracias, es mi jornalito Sí, como nadie te lo mostró Desde Guadalajara, Jalisco En una edición más del Superclásico Nacional Para la afición, Adolfo Díaz